De barba cerrada Con las colombianas, caricias no faltan Soy bien aplicado, hay altas y bajas Que suenen guitarras, con Chuy y Jiguera, unas con un allá Me vuelto fácil, me gusta, te quiero y pues de eso se trata Aquí hay dos cuatros, pa' lo que haga falta, ahí tiene su casa That's right viejo, y puro instale viejo Para esto es ausenso Tierras, Michoacanas, verdes, Mazamita Allá en las cabañas, la vida es bonita El orgullo en mi padre, de mis hermanas Por ellos doy todo, todas las mañanas Me gusta el soque, a veces mi deporte, me muestro mi casta No me rindo fácil, me gusta rinquearle, pues de eso se trata Esos son mis gustos y yo le gusto a todos mis asuntos Oh yeah! No me rindo fácil, me gusta rinquearle, pues de eso se trata No me rindo fácil, me gusta rinquearle, pues de eso se trata